Los introduzco en el canal con una nueva serie, GTA V Roleplay. Estos son algunos momentos sacados de mis directos en Twitch, donde personificamos a Facundo Quiroga, nuestra imitación del Tito Geralt. Les recuerdo seguirme en mi canal de Twitch, el cual lo tendrán debajo en la descripción, junto con mis redes sociales, el servidor de Discord y la colección de Streamlits del canal. Espero que se diviertan y nos vemos en la hermandad. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y aquí, pantalda de servicio. ¡Buen día! Ok, perfecto. ¡Hola! Hola. Me he desmayado y no he podido acabar la cirugía a tiempo. Hostia. Ah, claro que tú ves. Vale, vale, vale. Había mandado una llamada y pues... Pues no sé si te has quedado mejor o peor, ¿eh? No lo sé. Es que tengo una cara de mala hostia que ya no yo la aguanto. ¿Que lo llevo por acá, señor Eduardo? Muchas gracias. ¿Sabes llegar? ¿Dónde digamos? Ah, ya. Y me recuerdo el camino. Por ahí, señor. Gracias, gracias. Ok, perfecto. ¡Gracias! 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 No, sí, la verdad que sí. Parece usted otro, señor. Nada, a pasarlo bien. Claro, claro. Un día me veréis de nuevo. Vale, que no tengo por aquí mucho. Muchísimas gracias, ahora tengo que ir a comer, que realmente me desmayé de inanición y eso no me gusta. Ok, adiós. Ok. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Hola, soy hesp willing. Te ve interesante. Sí, sí, hombre. Lleva un buen auto. No, herman. ¿Se practica del deporte de carreras en los sitios montañosos? Aquí. ¡Gracias! Gracias por ver el video, nos vemos en la noche ¡Suscríbete al canal! Hola, estoy cuadradísimo Suficiente Nada más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hombre! ¡Se me quedaron bien! ¡Hitio! ¡Muchacho! ¡No corras! ¡Hombre! ¿Dónde vas? ¿Qué pasa? Buenas ¿Usted ya tiene trabajo? Mi primer día ¿Cómo? Disculpa que tengo un poquito de sordera ¿Qué dices? Si usted ya tiene trabajo Sí, 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 estaba haciendo de leñador Lo que pasa es que, bueno, no me he ido demasiado bien Y voy a ir a probar suerte en Amazon Hombre, yo he acabado entre cinco paquetitos y fue una locura, ¿eh? Casi me atropella a alguien en la moto ¡Oh, ostras! Se ha sido mucho loco por aquí Saltan los demáforos como si no tuvieran otra cosa que hacer Le dan la puta licencia a cualquier mono borracho conduciendo Es alucinante Sí, es verdad ¿Quiere que sepa tres preguntitas? Ya puede tener licencia ¿Esta parte? ¿Cómo? Perdón Cualquiera que sepa tres preguntitas y por lo menos sepa prender el motor ya puede tener licencia Ya, 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 hasta la cualquiera Sí, deberían de arreglarlo Pero no, es un pringado Pero bueno, sigue con su trabajo, hombre Bueno, tú también Tengo mucha suerte Tengo mucha suerte Voy a desestresarme, que estoy muy estresado Tanto trabajo Voy a retirar cinco casos si no he podido recogerlo Vale, por Dios, hay que relajarse, amigo Bueno, nos vemos Con suerte, gracias Nos vemos Buenas 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 Jajaja ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué quieres decir? Nada, nada, nada Uy, usted está muy alterado hoy Dímelo nervioso se le nota muy nervioso igual que este hombre de acá atrás que ha arrollado este poste de luz F, ¿por qué para usted contar? ah, lo siento, lo siento es que esto nos permite en la ciudad en la cárcel ¿en serio? no me jodas está el cinturón uff uff mamadísimo todo ¿no lo suelta? madre mía me tiro no, sigo con él en la mano tengo la pesa en la mano voy a guardar listo, listo, ya son mis pies a ver, a ver, a ver al fin hoy no me golpeé muy fuerte oh, vaya buenos días, señores buenas, caballero ¿está abierto? bueno, es una fiesta privada pero bueno, si quiere pasar muchas gracias acabo de sacar el carnet de conducir y quería celebrar un poco muy bien, pues tómese una no me suena gracias gracias buen día bueno, eso no tiene claro pero vamos gente que supera mi marca me han dejado entrar los de afuera si quieren salgo no pasa nada no, no, no se han dejado entrar yo no lo voy a decir nada en contra caballero muy bien, muchas gracias escuchame, churra que llevas todo en la mano a mí me pones un agua bendita cuando puedas no sabías, es Jesucristo que la bendiga a él que está bajo hoy no, es que yo el agua la convierte en vino y que me bendiga otra para mí que no tú eres el hombre que la convierte en vino claro, bueno se pido agua cuidado, Jesús que me han dicho que el de su derecha se llama Judas ¿cómo? yo no soy Judas soy Facundo un gusto pero el vino no era la sangre yo me perdí ya pero ¿cómo llevas un bate? ¿que no es usted santo? yo sí ¿que usted da santos golpes o qué? camarero claro, es que a mí me gusta jugar al béisbol vale, vale pues un Jesús está aficionado échate un baile, Jesús madre mía la vida mira a ver mira a ver si me puedes hacer un milagro porque no es normal que llame a la puta bolsa y que Fleca no haya movido ni un dólar es lo que hiciera la bolsa a lo mejor hay que trabajar para que aumente ese banco joder o a lo mejor hay que robarlo no creo no me apunto ya está Judas que rápido traicionó a la policía joder un SWAT y aquí otro bosca ¿vale? serían 600 ¡hostia! Justin Bieber viene aquí ¡joder! en calleceros viajeros no veas que milagro ¿eh? ¿le puedo hacer una transferencia desde el cajero? de bueno caballero serían 600 al bolsillo de crunch vale, vale al 241 ¿verdad? afirmativo caballero yo diría que es al DNI 305 ¿eh? pero bueno oh ¿qué hay que decir? 305 por el culo 305 ¿cuál? 308 por el culo 308 pues me follo a tu prima 41 pues no me conoce ya chico sí, sí yo la he visto gracias chico muy bien te traigo la camarera nueva ahí la tienes vale, perfecto no, hombre a la venga hermano está tan buena que yo señorita señorita sí, sí, guapo perfecto tiene un poco de travelo pero bueno no, yo me voy yo me voy yo me voy viene con Paco paquete especial ella también hace milagros bueno depende depende del milagro que quiera usted Judas no lo sé no lo sé si quieres vamos allí atrás y de poco abajo no, no, no quiero ese tipo de milagros mejor me voy con Jesús a lo mejor hoy es tu última cena caballero que él sabe voy a entregar a Jesús vuelvo un momento te lo digo aún no es seguro lo que te veo baja la mano que no te voy a nos vemos hombre no te tengo miedo hasta luego Carmen baja la mano no te voy a 아니면 ponme por favor no te voy a ver conmigo sin no te voy a